Buenos días, tardes y noches, amigas y amigos de Epimundo. Más que nada, buenas noches, porque estamos en las Epimundo Nights. Hemos vuelto a las Epimundo Nights. Yo no venía a este recinto de noche a grabar, ¿por qué? Por dos motivos. Primero, porque no quería despertar al vecino y al hijo del vecino, que es un bebé. Pero además, no quería venir a la noche porque yo me desato de noche y tengo mucho miedo que me cancelen. Ya me estuvieron mandando unos audios amenazantes, la liga de mamás preocupadas, porque dicen que los nenes no quieren tomar la cocoa y esas cosas porque se pueden haber Epimundo y encima dicen una grosería a los nenes. Parece que ahora los nenes se enteraron de que la palabra violín es una cosa y la están usando mucho y así me gusta, carajo. Hoy vamos a jugar Tecmo. Uy, tengo acá la cosita. Bueno, les quiero mostrar este árbol hermoso. Es un NFT, este árbol. Y tengo una gata acá que me está rompiendo las pelotas y está queriendo... Me voy a sacar la ojota y se la voy a revolver. Listo, está. Ahí salió corriendo. Porque yo no me como ninguna de noche y esta gata pelotuda me estaba queriendo abrir la puerta para molestar y para hacer ruido. Vamos a jugar Tecmo World Cup 90. Igual le estoy diciendo cualquier cosa porque debería decir 90, ya que lo estoy diciendo en inglés, ¿no? O en pseudo inglés. Es un juego importantísimo dentro de la historia de los arcades. La gente le decía Italia 90 coloquialmente porque es el juego, aunque sea de manera no oficial, el que todos los nenetos cuando íbamos a los arcades, ahí en Pompeya y eso, queríamos jugar entendiendo de que eso tenía que ver con el mundial que había pasado hacía poquito. Porque en mi caso ya había pasado cuando fui a los arqueísas a jugar a esto. Es un juego que de grande le agarré el gustito. De chico me han roto el culo en determinadas, en distintas ocasiones que fueron todos encadenados de alguna manera. Así que me puse a llorar y dije no, me voy a dedicar al Snow Brass. Así que no lo jugué más. Lo jugué de grande y me di cuenta que tenía potencial. Es uno de los juegos buenos de fútbol, de fútbol asociado, de fútbol soccer para los arcades, para la primera época de los arcades. Vamos a jugar también Tekken, el otro como es. Bueno, Micro Pro Soccer sería como el Tekken, pero es el visto de arriba, pero para máquinas hogareñas, no para arcades. Bueno, son toda una época gloriosa en la que tenemos que explorar aquí en Epimundo y este video va dedicado a mi amigo Bruno Marioni, que es una de las personas más guachas que conozco y que por eso lo quiero mucho y me ha hecho cagar de risa mucho hoy. La verdad, casi me muero, casi me muero con lo del abrazo del alma. Así que acaba dedicado a usted que me hizo acordar de este juego impresionante. Vamos con Tuti, Tekmo World Cup 90 en Epimundo. En arcades. Bueno, Tekmo World Cup, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle tres fichas y vamos a jugar tres fichas y a morir. ¿Con qué jugamos? Con Argentina, por supuesto. Qué lindo que es volver a verte, Argentina, carajo. Ah, por cierto, me comí un cogollito y me están recién pegando ahora, cinco horas después me está pegando y estoy quedando como un pelotudo. Así que prepárense para algo horroroso de donde estoy hoy. Bueno, somos Argentina, qué lindo que es volver a verte. Qué hijo de mil puta que es de Paoli, ¿no? Ahora me estoy acordando. ¿Cómo se puede ser tan sorete en tan poco tiempo? Porque, miren, miren, miren qué golazo. Los arqueros al principio se dejan, se dejan en este juego. Entregan la rosquita. Qué basura de Paoli, ¿no? Porque ascender con Barraca Central, y todos vimos las chanchadas que hizo Barraca Central. Miren, con este entrás casi, quise entrar caminando, pero eso es demasiada canchereada. Vamos a liquidar el partido primero. Pero, bueno, le mandamos un saludo a De Paoli, a ese que es supuestamente comentarista de fútbol, relator de fútbol, y ahora es técnico, y dentro de poco... Ah, dijo que jugó en el Porvenir. No jugó en el Porvenir, ¿eh? No jugó. Así que es un mentiroso, un sorete y un vendehumo. Este, no le crean nada a esa persona, son criminales cancerígenos que hay que eliminar de la faz de la tierra. Este, ascendió Barraca Central cagando a medio mundo, y lo hemos visto todos. Mientras aquí, Argentina le gana 2 a 0 a no sé quién es, Italia, ¿quiénes son? Bueno, este le pegó en el culo, este Tano le pegó en el culo la pelota. Esto sería Italia 90, pero supuestamente acá ya estamos eliminando, porque en los juegos estos de fútbol pasan dos cosas. En los juegos arcade de fútbol pasan dos cosas. Primero, que ya empezás perdiendo 1 a 0. Porque cuando... Mirá cómo le pegó la pelota del orto. Este... Estoy haciendo cagada ya, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Tomá, tomá, hizo vista el Tano. Empezás perdiendo 1 a 0 porque si empatás el partido quedás afuera. Entonces empezás 0 a 1, 0 a 1. Y después... Y después me atragante. No tenés entretiempo. Otro detalle, no menor. Bueno, acá te dejan hacer los goles como que te dicen tranquilos. No tenés entretiempo. Y otra cosa más que iba a decir, que ya me olvidé porque ya estoy re loco. Re loco. Bruno, vamos a jugar... Dentro de poco vamos a jugar FIFA 94. FIFA... La palomita de Poi le acabo de hacer a estos violines. FIFA 94, FIFA 2005, los clásicos, lo que corresponde. Se viene, ¿eh? Se viene, señor. Se viene, señor Bruno. Hoy Bruno me hizo reír mucho. Mariano me hizo reír mucho, mi amigo. Por eso yo soy como soy. Porque me crucé con degenerados mentales en mi vida. Y por eso tengo este humor retorcido. Por suerte, ¿no? Porque si no, no tendría nada. Las chicas no me darían tanta pelota si no fuese por todas las guarangadas que me tuve que fumar al lado de personajes como Bruno, ¿no? O sea que a la larga yo le tengo que agradecer. La pongo por Marioni, básicamente. ¿Por qué? No, mentira. No se cuelgue esa medalla, señor. Sáquesela. Pero hoy me hizo reír un montón porque hablamos de Filio, hablamos de qué pelotudo que es Filio declarando. Ahí dormí. Ahí dormí. Y Filio declarando es tan malo como... Es tan malo declarando como bueno fue... Gol, gol. Como bueno fue como arquero, ¿no? Y Filio lo mandó en cana. No sé qué dijo. Dijo que Luis Suárez es un desagradecido porque puteó a Simeone. Una botoneada que no viene al caso y no tenés que andar ni hablando de lo que hacen los demás. Sos un botón, Filio. Pero además nos acordamos de cuando Carrizo se mandó la cagada y Filio le fue a poner la manito acá. Todas esas cosas. Y una cosa llegó a la otra y hablamos del abrazo del alma. ¿Verdad? El abrazo del alma todos recuerdan. Ahí vamos a colgar una foto en escena. ¿Ven? Ahí. En donde en el Mundial 78 un tipo que no tenía brazos entró como a festejar al lado de Filio y claro como no tenía brazos lo abrazó con el alma. Supuestamente según el camarógrafo que igual tomó una buena foto, ¿no? No se puede... Tres no boludeces. No se puede negar, ¿no? El caso es que, bueno, este señor, mi amigo buscó la data de por qué le faltaban los brazos, ¿no? A este tipo. Y resulta que el pelotudo este se subió a un... Cuando tenía 12 años se subió a una torre de alta tensión porque quería ver los aviones de Seiza que estaban a 50 kilómetros de donde él vive. ¿A ustedes les parece que el pelotudo este tenía que subirse a una torre? ¡Gol! Para ver cosas a 50 kilómetros. Tomate un colectivo, hijo de puta, porque yo vivo a 50 kilómetros de Seiza y no ves un carajo acá de ningún lado. Entonces, todo vende humo. Se subió a la torre porque es un pelotudo y además cuando se tropezó, se tropezó y se tuvo que agarrar... Se agarró un cable de alta tensión, que es la mejor idea del mundo, por supuesto. Y después se agarró el brazo y se quemó los dos. Todo bien, porque un chico no tiene la culpa, porque un chico está empezando a... Todos nos podemos equivocar, digamos, ¿no? Eso estoy de acuerdo. El caso es que... El caso es que me hizo reír mucho porque descubrimos que... No era algo noble como que lo había mordido un oso, básicamente. Eso es lo que me dijo mi amigo. Básicamente que es un pelotudo, justamente, ¿no? Ni siquiera vale la pena la anécdota del abrazo del alma. Miren lo que hace mi arquero. Miren lo que hace mi arquero. No vale que le cuentes a tus nietos 30 veces por mes lo del abrazo del alma, porque el del abrazo del alma es un pelotudo, básicamente. Así que tranqui, ¿eh? Gol, rojo. Filiol es un arquerazo, fue un arquerazo, eso desde ya. Con este muchacho que les estoy contando, yo no voy a hablar más nada. Esto es lo último que voy a decir porque es ilícito el resto que tengo para decir. Este muchacho hicimos una de las gestas más grandes de la historia de la humanidad. Hemos ido a colonizar territorios muñidos solamente de un spray, de un aerosol de pintura y unos huevos del tamaño de una mortadela paladine. De la mortadelita paladine. Fue algo tremendo. Yo no creo que se pueda contar nunca lo que pasó esa vez, pero hemos ido, hemos hecho un operativo terrible, nos fuimos hasta La Plata. En fin, nada. Buffy. Vos fijate, vos fijate. Una cosa impresionante. Si un día me ponen muy en pedo a mí, y esto se lo digo a los muchachos, a los crude boys de subcultura digital. Le mando un saludo a Marito, que lo amo y que voy a hacer Fallout 1. Yo hago así porque soy peronista, pero es 1. Para PC y para toda la gente. Para Mr. Roboto, uno de los señores feudales del modo texto. Para Dead Guy, para Verdix, todo lo que están ahí, toda la indiada. Por cierto, estamos en el partido cuarto y estamos jugando contra Inglaterra. Pero bueno, le mando un saludo a Subcultura Digital y le digo que si me ponen un poco en pedo un día, cuento toda esta anécdota. Pero ya les voy diciendo que es totalmente ilegal y probablemente me funen después de que lo cuente. Pero fue por una buena causa. Les juro que la persona a la cual le hicimos la triquiñuela se lo tenía remerecido. Porque era un pelotudo y además era un aliado del poder, del poder feudal de la plata. Del poder feudal de Tolosa, mejor dicho. Era de la realeza de Tolosa, ese hombre. Bueno, voy a concentrar porque quiero tratar de ganar este partido, loco. Miren esto, miren esto. Me agarro las bolas con este juego. Argentina e Inglaterra. Inglaterra salió con la camiseta de Holanda porque, no sé por qué. Por el Brexit, probablemente. Bueno, de más está decir que en este juego tenés dos botones. El botón de tirar así cortito y de tirarse al piso y de patear al arco así. Y de tirar altito y de saltar en cosita y hacer así. Entonces, tenemos dos cosas. Nada más, un juego muy simple. En esa época las cosas... La concha de su madre estuvo muy cerca. Acá tenemos que tratar de evitar. Tengo que llevarla al córner y dormirla ahí. Porque se me está acabando el tiempo, ya estamos ganando. No quiero morir. La puta. No, no. La concha de su madre. Y eso es lo que hace este juego, hijo de puta, con los arqueros. Porque yo estoy tratando de manejar al defensor y no me di cuenta que el arquero se fue a la mierda. Y ahora ya estamos al horno, boludo. Porque ya se termina el tiempo. Ya de tu madre. No puedo gritar. No puedo gritar, boludo. Me voy a agarrar una enfermedad hoy. Ay, por favor, que se me cosa, boludo. Tirale a la concha de su madre. Le ganamos a Inglaterra. La puta madre que lo parió. Vamos. Y ahora, ¿quién viene? República Federal Alemana. República Federal Alemana, le cuento a los niños. Es un país. Ahora es un país. Pero antes era la mitad de lo que es Alemania. Hoy. Un poco más que la mitad. Porque la de República Democrática era más chiquita. ¿Dónde estás, arquero, la concha de bien de tu madre muerta? ¿Dónde estás? ¿A qué te fuiste? ¿Por qué cortaste esa rosa que mi madre tan dulcemente cultivó? Me quieren ver muerto. Che, 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 che. Vamos, ¿eh? Dale, papá. Ah, encima ahora está re difícil el juego, ¿eh? Pero tenemos dos fichas más para intentarlo, ¿eh? Vamos, a no desfallecer. No importa, porque ahí estuve bien p***ado. Me planté, me planté contra los poderosos. Le mandamos... Ah, que en paz descanse Pedemonti. Murió Flavio Pedemonti. El que se le plantó. Ayudado a Belange. Así que le mandamos un saludo afectuoso a todos los pibes privados de su libertad. Que están en este momento tomando jugo de fruta en palito. Están en este momento en homenaje a Pedemonti, ¿no? Frutare. ¿Se acuerdan de Frutare? Jugo de fruta en palito. Golazo, hijo de p***. Golazo. Frutare. Jugo de fruta en palito. Frutare. Che, me pegó re mal esto que tomé, ¿eh? Me picó como una vinchuca la concha de su mano. ¿Me está agarrando algo? ¿Me está agarrando algo? Encima estoy en bolas. De la cintura para abajo estoy completamente en pelotas. Porque estas son las Epimundo Knights. Y me picó una vinchuca. Me pasó una vinchuca por la parte... Usted me entiende, señora. Por la parte... Hijo de p***, boludo. Me pasó por ahí, por la zona. Y eso me distrajo. Pero posta, no sé qué tengo acá. No sé si es una... No creo que sea una vinchuca. Pero me parece que es una araña, ¿eh? Me están mordiendo los huevos. Espero que no sea venenosa. Porque ¿quién quiere tener los huevos venenosos? Nadie. Golazo, golazo. ¿Quién quiere tener los huevos venenosos? ¿Vos querés tener los huevos venenosos? Yo no quiero. Así que no cuenten conmigo para venenearse. No, no. Jugamos contra la Unión Soviética. Este juego tiene un... Un clon. Que en realidad es un hack. Euro... No sé cuánto. Que contiene la... Euroleague. No sé cómo mierda se llamaba. Que contiene los... Algunos equipos de Europa, ¿no? Tipo Barcelona. Milan. Cosas así. Es lo mismo. El mismo juego, pero le cambiaron los dibujitos, ¿no? Bien. Ahí estuvo bien parado el arquero. Porque hay que estar... Hay que estar con el arquero en esos momentos, ¿eh? Hay que estar con el arquero. No como el sorete de Filiol, por cierto. Que le fue a poner la manito a Carrizo para botonearlo delante de todo el estadio, ¿no? Por suerte. Por suerte no hay que ser nunca así. Y en Epimundo nunca somos botones ni compramos con la yuta. Como Filiol. Golazo. Encontré el sweet spot. ¿Vieron? Encontré ahí. Hay un lugar ahí cerca de la medialuna. Que me parece que es gol. Si patías de ahí. No siempre. Pero ya van un par de veces, ¿vieron? No sé si notaron. Ahí me vacunaron. Y me vacunaron en buena ley. Lo debo admitir. Estos rusos violines me han hecho un buen gol porque no tuve oportunidad de... Acá ya no cuenta tanto el centro, ¿vieron? No podés llegar primero a desbordar. No tan fácil. ¿Ven? Miren. Opa, ahí sí. Ahí dormí. Ya el arquero llega a donde está el tipo que va a cabecear o que va a patear. Entonces no es lo mismo. Bueno, todavía hay tiempo. Y todavía tenemos dos fichas más en caso de perder, ¿eh? Vamos. Che, 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 che. ¿Qué mierda me picó, no? No me picó ahí. Pero me picó ahí. Pero me picó allí. Y estamos así. Bueno, no. Ven, ahí ya no sé. Capaz no me puse bien en situación. Pero me parece que el arquero estaba mejor parado. Y no siempre está... No siempre está... ¡Uy! Qué polenta que tiene ese defensor, ¿eh? ¿Por qué no le vamos a buscar a la concha de tu madre, hijo de puta? Mirá lo que tiró ese sorete. No llego. Mirá, y termina con la pelota en el aire. Vamos a jugar, por supuesto, la segunda ficha. Porque ya que estamos acá, avanzamos bastante, señoras y señores. Avanzamos bastante aquí en el Tecmo World Cup. 90, 90, 90%. No seas tan cruel. No. No me gustó. No me gustó cómo se está manejando esto, ¿eh? Le mandamos también un saludo a Pipo Grosito, que es una persona muy humilde. Por eso dice que él fue campeón como... Yo soy un pibe de barrio que nunca cambié. Por eso fui campeón como técnico y como jugador, dijo el hijo de puta. Imagínense qué humildad, ¿no? Que tiene lo que es una persona humilde, como Pipo Grosito. Que nunca cambió. Que desde que nació, el tipo es campeón del mundo, básicamente. Porque Grosito piensa... Grosito cree que él es campeón del mundo. Le cuenta a los hijos que es campeón del mundo. Le cuenta a la mujer, si es que tiene, que es campeón del mundo. Porque me parece que a Grosito no se le conoce mujer. Él todo es cama sola. La concha de su madre. No estoy pudiendo definir, ¿eh? Él solo... Su amor, su verdadero amor, es la cama solar. El amor de Grosito, el verdadero. Porque hay un solo amor en la vida. No digas que no, negra. Y el amor de Grosito... Basta. Liquídenme. Culeenme, de ser necesario. Pero córtenla, rusos de mierda, con este toquecito intrascendente. Y el tac, y el tac, y el tac. Como dice Fernando Niembro. Basta con el tiquitaca intrascendente del tucutucu. Queremos goles, queremos salir campeones. Queremos salir campeones como Barraca Central. Garcando gente. Haciendo patear 20 veces un penal hasta que el boludo del hijo de Tapia lo haga. Este... Yo quiero... Bueno, última ficha, ¿eh? Yo para estas navidades lo que pido es que venga un meteorito y nos lleve a la mierda a todos. Es como la carta de un niño a Santa Claus, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno de los primeros audios famosos de la web, de la interweb. Entonces, lo único que quiero es que venga un asteroide y nos ponga en lo posible cuando inaugure el torneo de AFA. Cuando arranca el torneo de AFA de Primera División, ahí nos merecemos que venga un meteorito con mierda. Con hielo y mierda va a venir. Van a venir estas lactitas de mierda desde una galaxia. O sea, que encima sería bueno si viene mierda en un meteorito porque quiere decir que hay vida en otro lado. Pero resulta que empezamos a descubrir que nos mandan la mierda de otro lugar porque somos como si fuera el Seamse de otro planeta mucho más evolucionado. No saben cómo cagan. Tienen tanta inteligencia, la concha del olor, tanta inteligencia que cagan mucho esa gente. Come mucho también. Se comen un chancho jabalí por día porque tienen unos cerebros gigantes esos tipos. Entonces cagan y mandan toda la mierda, la van mandando en meteorito. Bueno, yo quiero que caiga ese meteorito en la cancha. Gol, en la cancha de Barraca Central. Más o menos cuando empiece el partido, cinco minutos de partido y que le caiga el árbitro en la cabeza. Eso quiero. Es mucho pedir, señor Papá Noel. Yo me porté bien en todo el año. Este año me porté muy bien. Hice feliz a mucha gente. Así que quiero, por favor, para estas navidades. Dale, boludo. No me podés hacer eso. No, 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 no me la hagas. Atajala, por favor. Tirala a la mierda. Hace algo, boludo. No. No, no puede ser, boludo. No. No, 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 no. Estoy muy triste. Estoy muy triste y le pegó en las bolas al ruso. Ese tiro. No. No. Bueno. Métanse el tecmo en el ojete. Este. Perdón. Acá estoy haciendo pelotas. Ah, lo jugué sin sonido. Todo, todo. No me di cuenta. Este. Como jugué sin sonido este juego, creo que es conveniente que lo juegue de nuevo, ¿no? Que juegue por lo menos un... Que les muestre, aunque sea como es el sonido. Ahí va. Aunque sea, les tengo que mostrar así. No puede ser. Después de todo lo que dije, no quiero grabar el video de nuevo. ¿Se entiende? Así que por lo menos escuchen un poco el sonido ambiente, ¿no? El quilombo. ¿Ven? ¿Escuchan esto? Bueno. Eso, repetido todo el tiempo, para siempre. Ahora que ya lo saben, no hace falta que yo se los comente de nuevo, ¿verdad? Este fue el Tecmo World Cup. Sin sonido. Al que seguramente le voy a poner una musiquita de fondo o algo así. Porque salió sin ruido. Bueno, también son las Epimundo Knights, ¿verdad? No tengo por qué pedirle perdón a nadie ni disculpas por ser quien soy. Carajo. Un saludo a toda la banda. Un saludo a toda la gente linda que sigue Epimundo. Nos vemos dentro de unas horas con otro juego retro. Espero que no les haya molestado mis groserías. Pero si les gustan, por favor, tengo acá un Patreon. Acá. Donde pueden depositar toda su magia. Nos vemos.